Señoras y señores, aquí está River, aquí aparece defensa y justicia en Formosa para los octavos de final de la Copa Total Argentina. Atención, este es Borré, se frena Borré, la será de la Cruz, centro para de la Cruz, se de la Cruz, hay mano, hay mano, hay mano, hay mano, hay mano. Final para River, señores. Está bárbaro el partido. Es Coco. ¡Gol! ¡Gol! De River. Lo hizo Nacho, lo hizo Coco. River, uno. Fensa y justicia, cero. A ver, llega Auque, llega Nacho, lo tiene Nacho. ¡Gol! ¡Gol! Se de River. Este es Pinola, Pinola se frenó, la metió para Rossi. Atención, viene Nacho otra vez, centro pasado, llega Coco. A ver, centro, al área. ¡Gol! De River, el tercero de River, lo hizo Palacios. River, tres. Defensa, cero. Señoras y señores, final del encuentro. Dos goles de Escojo, uno de Palacios. River, el último campeón de la Copa Argentina, le ganó aquí en Formosa. Defensa y justicia, por tres a cero.